Ya estamos de vuelta con el cuarto noticiero ciclista de octubre, en el que traemos el resto de novedades de esta última semana, es decir, una actualización completa del mercado ciclista y todas las novedades de los equipos, patrocinios y cambios en direcciones deportivas. Recordad que tenéis disponible en el canal el tercer noticiero ciclista de octubre que subí ayer mismo con las otras novedades de estos últimos días. No os lo podéis perder, comento algunas cosas muy interesantes. No te olvides de darle like al vídeo, comentad y suscríbete al canal y vamos con el noticiero. Empezamos con Mark Cavendish, que tras disputar su última carrera con el Quickstep, el memorial Rick Van Steenbergen Kempen Classic, en el que finalizó segundo, aseguró que quiere seguir compitiendo uno o dos años más pero que no saben qué equipo lo hará todavía, aunque se vio en un año muy importante. Realmente todo apunta a que será el B&B Hotels, el futuro Paris Cycling Project o como se acabe llamando, pues además de que ya hace un mes Jérôme Pinot aseguró que la llegada del británico estaba en un 50-50 y que Cavendish está trabajando con SEG Cycling, la agencia en la que están Nick Schultz y Kess Ball, que también deberían llegar al equipo francés, ahora Willer Flitz ha asegurado que la semana pasada varios ciclistas acudieron a probar la indumentaria 2023 del equipo y Cavendish estaba entre ellos. Además, esa duda de Cavendish también contrasta con algo que comentó Eike Wiesbeck a VeloNews, y es que el director de rendimiento del Intermarché aseguró que tuvo interés en hacerse con los servicios del británico, al igual que los de Tim Merlier, pero que cuando Christophe eligió marcharse al 1X, hace ya un par de meses, Mark ya no estaba disponible en el mercado. Ya que estamos con Cavendish, podemos ampliar información del Paris Cycling Project, del que surgieron dudas sobre su salud financiera, pero ya han solicitado la licencia Pro Team y realizaron el depósito a la UCI. Además, ese patrocinador que inicialmente se rumoreaba que sería Carrefour podría acabar siendo Amazon Francia. Las bicicletas serían BMC y los fichajes World Tour, además de Cavendish, serían los siguientes. Kess Woll, Nick Schultz, Ramon Sinkledam, Maximiliano Richese y quizás Stephen Williams. ¿Será en Aero Quintana otro? Quizás todo salga oficial en pocos días, pues parece que Jean Pinot está trabajando en un evento o rueda de prensa para el 26 de octubre, un día antes del anuncio oficial de la ruta del Tour de Francia 2023. Es momento ahora del Movistar, que ya la semana que viene anunciará sus incorporaciones para la temporada 2023. En esta foto que subieron a Twitter se puede ver los tres fichajes que acometerán. Fernando Gaviria y Rubén Guerreiro en el Main Stage, se pueden intuir la I a final de Gaviria y la O de Guerreiro e Iván Romeo en la parte del Rising Star Stage. Un nuevo rumor surgió esta semana, el posible intercambio de ciclistas por el que Raúl García Pierna, campeón español contra el Crono, abandonaría el Ken Pharma destinó al Movistar, que enviaría a la escuadra de segunda división al escalador Óscar Rodríguez, aunque desde marca comentaron que este intercambio sería casi imposible. Además, también aparece Gonzalo Serrano en la foto, confirmándose su contrato inicial hasta 2023 o su ampliación por un añito más, y no Íñigo Loselli, que abandonará la estructura navarra. Pero eso no es todo, pues desde la Gazzetta dello Sport informaron que el joven pistol italiano Manlio Moro, que recientemente quedó segundo en la persecución por equipos mundialista, dará el salto con el Movistar en 2023 o 2024. Viendo la imagen de antes, será más 2024 si esto es cierto. Hablamos de Repsol Movistar en el apartado de equipos. Y del resto de equipos World Tour, tenemos las renovaciones para las dos próximas temporadas del Sprinter Dan McLei y Donovan Grondin, que milita tanto en carretera como en pista, con la anarquía Sanzik, equipo que tras varios rumores ha anunciado la incorporación del clasicómano Jense Bermans para 2023, procedente del Israel Premier Tech. Otro fichaje lo tenemos en la incorporación de Nael Tesfaccion al Trek Segafredo para las dos próximas temporadas, procedente del Drone Hopper Androni Jokatoli, el cuarto eritreo ya en el World Tour. Y otras renovaciones son las de Samuel Ebatistela con el Astana, según Daniel Benson de Velo News, una de las pocas buenas noticias de temporada del equipo kazajo, y la lea de leyenda Yukiya Arashiro con el Bahrain Victorious para 2023, equipo en el que no continuará el taiwanés Chun Kai Feng, que se marcha al Utsonomija Blitzen. Mientras que dos que todavía no tienen equipo son Alessandro De Marquis y Sting Stills. El italiano, si bien no descarta acompañar al Israel Premier Tech, su actual equipo, en el descenso a segunda, tiene conversaciones más avanzadas con otros equipos. Aunque aseguró que su estilo de carrera romántico quizás le está dificultando la tarea de firmar un nuevo contrato en este ciclismo moderno. Y Sting Stills, compañero de Cavendish en el Quickstep, también tuvo su última carrera con el equipo en la Kempen Classic, y no tiene muy claro si continuará en el pelotón la próxima temporada, viéndosele muy afectado. Y dos rumores de otros dos ciclistas italianos fueron sacados por Beppe Conti, que aseguró que Lorenzo Rota despertó el interés del Movistar y el Ineos a pesar de tener contrato hasta el final de 2024, y que el Sprinter, ya como un Itzolo, podría marcharse del Israel al Cofidis. ¿Hará uso de la cláusula de restricción de contrato? Y terminamos el mercado World Tour con dos de los mejores jóvenes promesas, Antonio Morgado y Emil Herzog, segundo y primero en la prueba en ruta junior del Mundial. Este 2023, ambos meditarán en las filas del Hagens-Berman Action, pero en 2024 muy posiblemente den ya el salto al World Tour con dos de los mejores equipos, el UEI para Morgado, que comparte a gente con Almeida y los hermanos Oliveira, y el Bora para Herzog. Vamos ahora con el mercado de segunda división, para el que tenéis esta tablada aquí con los diferentes movimientos y rumores de última semana, muchos de los equipos españoles. Empezando por el Caja Rural, se han hecho con los servicios del Sprinter checo Daniel Bavor para las dos próximas temporadas, mientras Karijs Baghez se suma a las retiradas de nieve y cuadros, y el venezolano, por Luis Aular, posiblemente acabe en un World Tour. Vaya notición si se confirma. Pasando a los otros equipos españoles, tenemos la renovación de Chomín Juaristi, que acabó décimo en la Vuelta a Portugal con el Euskaltel hasta el final de 2024. La posibilidad de que Andoni López de Avechuco, de acuerdo a Diaron Aiz, suba profesionales con el Euskaltel, tras haber estado como aprendiz estos meses con el Caja Rural. Y las promociones hasta el final de 2024 de Pablo Castrillo y Mikel Retegui con el equipo que enferma desde el filial, el Lizarte. También tenemos un nuevo rumor del Tudor, el equipo de Cancelara, que subirá a 2ª división y que es muy posiblemente que tenga un toque escandinavo con las incorporaciones de ciclistas como Alexander Kamp del Trek Segafredo. Y otros posibles fichajes del nuevo QVK de Dow Ryder, que incorporaría a Mark Donovan procedente del DSM y quizás también a Jack Bauer, que termina el contrato con el Bike Exchange, mientras que Tobias Ludwigson y Damien Housson ya han anunciado que no continuarán en sus equipos World Tour y suenan también para el equipo de Ryder. Y terminamos con la sección femenina del mercado, en el que tenemos que destacar, además de todos los fichajes realizados por el Roland Cogeas para 2023, 7, la confirmación del fichaje de Pauline Ferrand-Prévot por el Ineos Grenadiers, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París. Y hasta que lleguen, la francesa seguirá centrándose en las disciplinas off-road, volviendo en particular al Ciccross en noviembre, con el ojo puesto en el Campeonato Europeo en Namur y ya luego el Mundial. Empezamos ahora la sección de equipos, con novedades de patrocinios y el Movistar. En el segundo noticiero ciclista de octubre, comentamos el rumor de que Movistar y Repsol unirían fuerzas para 2023, pero dejamos caer la posibilidad de que esto no fuese así. Pues bien, desde varios medios se ha asegurado que no hay nada de cierto y que para el año que viene Movistar seguirá siendo el gran patrocinador. Eso sí, la búsqueda de ese segundo patrocinador sigue en marcha y los fichajes acabarán siendo anunciados. Una compañía petrolífera parece que no sirve ni al pelotón, pero otra, Shell, entrará como nuevo socio oficial de British Cycling para los 8 próximos años. Un British Cycling que lleva años impulsando causas sostenibles y preocupaciones medioambientales, pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Otra noticia la tenemos en el anuncio de que la empresa farmacéutica Kern Pharma ha renovado su compromiso con el equipo ciclista hasta el final de 2024, dos temporadas más, por lo que les veremos seguir participando en algunas de las carreras más importantes. Y un acuerdo que se mantendrá es el de Destiny con Lotto a pesar del descenso del equipo, que otorgaba plena libertad a Destiny para romper el contrato. Eso sí, su CEO mostró su descontento con la situación, asegurando que si hubiera sabido en enero lo que supo en mayo, quizás no habría firmado el acuerdo de patrocinio y exige que el año que viene no se consigan tan solo victorias en Bélgica, que como compañía internacional, esto no le vale. Mientras, en el Lotto siguen en busca de un nuevo manager tras la marcha de John Lelang. Desde el equipo confirman que Axel Merckx es uno de los candidatos para ese puesto, pero que se tomarán con calma el proceso de decisión. Y uno que se cae de esa carrera es Philip Gilbert, que confirmó que desde el Lotto le ofrecieron el puesto de manager pero que aún no se siente preparado para el mismo, que necesita más experiencia. Tenéis la info de su carrera homenaje en el noticiero que subí ayer. Vamos ahora con directores deportivos y empezamos con la confirmación de algo que comentamos en el noticiero ciclista 11.1. Servais Naven, Brett Lancaster y Gabriel Rasch abandonarán la estructura del Ineos, conocidos tan solo el futuro del último, que se unirá al Juno X. Uno de los reemplazos será muy posiblemente Ian Stannard, que actualmente es director deportivo del Trinity Racing y vería con buenos ojos volver al equipo en el que estuvo tantos años como profesional, algo que esté ya medio resuelto. Otros cambios los tenemos en el Arkea Samsic, que en su ascenso al World Tour dejará de contar con el histórico Yvon Ledanois como director deportivo principal. El francés aseguró que su marcha no se debe en ningún caso al tema de Nairo Quintana-Tramadol, con el que lleva sin hablar desde la vuelta y que está ansioso por nuevos retos deportivos. Theo Hufgaard, actual responsable de rendimiento en el Arkea, pasará a ser también el responsable deportivo, y en unas semanas sabremos el nombre del nuevo director deportivo que se titulará a Ledanois. Otra novedad afecta a Rafa Valls, antiguo escalador español retirado al final de 2021, que en 2023 será parte del Bike Exchange como nuevo director deportivo. Aquí tenéis un posible contexto de por qué han podido llegar a contratarle, además de su experiencia como profesional. Y Tom Dumoulin sigue teniendo la puerta abierta del Intermarché si quiere incorporarse al equipo en el ámbito de dirección, entrenamiento o asesoría, algo que comentamos en el noticiero ciclista 4.2 y que Wiesbeck ha querido reiterar. Pasando ahora al resto de equipos, tenemos una posible fusión entre dos continentales, el Rey Gualdanés y el Leopard Cycling luxemburgués, con el objetivo de ascender juntos a la segunda división en 2024 con un proyecto internacional con ciclistas luxemburgueses, alemanes y daneses, pero con preponderancia veneza. Y traemos noticias de Japón, pues el Team Ukiyo pasará a conocerse como JCL Team Ukiyo en 2023. Tendrá un programa de carreras en el Europe Tour, 10 ciclistas, 8 de ellos anunciados, y pretende convertirse en el primer equipo japonés en ser de la partida en el Tour de Francia 2025. Muy ambiciosos. Mientras esto ocurre, ya ni sabio está tratando de mantener a flote su equipo, necesitado de unas garantías que si no llegan de Dronehopper podrían venir de un nuevo sponsor que sabe estar tratando de encontrar, aunque la cosa está muy difícil y si este no llega, muy posiblemente el equipo desaparezca, aunque siempre queda la opción de participar el año que viene como equipo de categoría continental. Una noticia mucho mejor la tenemos en el ciclismo femenino español, la confirmación de que a partir del año que viene contaremos con un nuevo equipo continental con un presupuesto garantizado de 4 millones de euros anuales durante los cinco próximos años, con la intención de formar parte del Women World Tour ya en 2024 o 2026. El equipo estará liderado por Manel Lacambra, es director de QBK, Cylance y otros equipos. Tendrá entre 12 y 14 ciclistas, 3 o 4 de ellas españolas, y tendrá su sede en Girona. También hay movimientos en el equipamiento que utilizarán algunos equipos la próxima temporada. La marca de bicis Luke, fuera del pelotón tras desapariciones del Delco y Gazprom, podría volver el año que viene, o en 2024 con Cofidis, AG2R o Bora. De Cazlon, que cuenta con su marca Van Riesel, también suena como posible candidato de los dos equipos franceses, aunque no parece tener vice de contrarreloj, por lo que tendrían que ponerse las pilas. También es posible que Arkea cambie Canyon por Bianchi, que volvería a la primera plana, aunque se desconoce de cuántos años era el contrato que unía ambas partes. Y tenemos cambios en las transmisiones empleadas por dos de los mejores equipos, pues el UVI pasará muy posiblemente de Campagnolo a Shimano, mientras que el Jumbo dejará Shimano en favor de SRAM. Y terminamos este noticiero con el anuncio de que Valtteri Bottas, piloto de Fórmula 1 de Alfa Romeo, se ha convertido en embajador de la marca Canyon con cuyas bicis lleva años entrenando. Es importante recordar que además de apoyar a su novia Tiffany Cromwell como se vio en el pasado Tour de Francia femenino, Valtteri es una videociclista y le encanta el gravel, teniendo incluso su propia competición, la Finland Gravel. Y con Bottas finalizamos este cuarto noticiero ciclista de octubre con el resto de novedades de la última semana, como las de Cavendish, el Movistar, Lotto o Arkea. Recordad que tenéis disponible en el canal el tercer noticiero de octubre, en el que comentamos cuestiones como la audiencia de Nairo con el TAS o los últimos rumores de grandes vueltas y los ciclistas que se van apuntando a las mismas. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, dale like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima.